Música 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 Se nos lleva a la distra, la que me quede, que me quede, que me quede, que me quede. Buenos días a todos ustedes, porque espero que hayan sido los soldados de estos temas. Si alguien de ustedes no queda a gusto, le va a quedar, gracias, que nos bendiga. Buenos días a todos ustedes, porque espero que hayan sido los soldados de estos temas. Y con qué me quede, qué me quede, qué me quede. Ya me voy a respirar, para el cuarto de tapico, para el cuarto de tapico. Ya me voy a respirar, para el no enamorar, al nuestro están los dedicos, hay que saberles hablar. Para eso tiene un amigo que me quede, que me quede, que me quede. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Juan Jorge, gracias.